La velocidad y la imprudencia ocasionó un nuevo accidente de tránsito. Las cámaras de seguridad en el distrito de El Tambo captaron estas impactantes imágenes en la cuadra 40 de la avenida Mariscal Castilla, lado este. Frente a la puerta de ingreso de la Universidad del Centro, UNCP, donde todos los días cientos de estudiantes cruzan temerariamente, un nuevo accidente dejó a dos personas gravemente heridas. Se trata de un motociclista que impactó con una señora que cruzó de manera imprudente esta peligrosa vía. La mujer de chompa blanca y pantalón negro con una cartera fue identificada como Rocío Núñez, de 45 años, mientras que el conductor de la moto lineal de color negro de placa 3679-8W es Jaime Salazar León, de 22 años. Ambos quedaron tendidos en la avenida. Los serenazgos del Tambo y la policía atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos que tenían fuertes golpes en la cabeza. Los agentes señalaron que en esta parte de la carretera central, frente a la UNCP, existe un puente peatonal, pero los transeúntes siguen cruzando la vía, exponiendo sus vidas. Gracias. Gracias.